Tú tienes 10 pero yo tengo 80, yo te ocupo para 20 Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y más ahora que Coscuyuela le manda este fuerte mensaje a nada más y nada menos Que al trapper urbano Anuel AA Esto si que se ha prendido por las cuatro esquinas donde se ha filtrado este video De donde Anuel AA le manda este mensaje a Coscuyuela Donde a Coscuyuela no le ha gustado para nada Y le responde de una forma bastante agresiva mi gente Ustedes verán este video que el Bloque TV le ha dejado a todos mis suscriptores Para mantenerlos activos e informados Con todo lo que está pasando en el movimiento urbano Y todo lo que tenga que ver con la farándula puertorriqueña Realmente esto está bastante prendido mi gente Manténgase activo a este canal Que lo mantendrá informado Pero realmente esto está bastante prendido Quédense para que escuchen las palabras de Coscuyuela Para el trapper urbano Anuel AA Pero eso no es todo Que sin mucho menos preámbulos Te mostraré este video Invítate a que te suscribas y actives la campanita Para que el YouTube te mantenga activo Cuando el Bloque TV suba un nuevo video Actívate Ya ustedes saben mi gente Será hasta una próxima Ahora veamos esto ¡Gracias!